...bastante, y en las canchas de Chalacas Gol se jugará el torneo de fútbol Senior Master para jugadores aficionados. Una buena oportunidad para compartir con los amigos. En el fútbol, tener más de 35 años significa estar veterano para este deporte. Hasta donde uno de más. O sea, realmente he tenido lesiones, fracturas, compañeros míos se han fracturado, pero realmente después de todas las recuperaciones y después de todas esas incapacidades, volvemos con la misma goma. Por eso el torneo Chalacas abre las puertas en la categoría Senior Master para los que quieren jugar como en los viejos tiempos. Tenemos la oportunidad de acceder a este torneo para mayores de 35 años. Realmente los muchachos del equipo estamos muy contentos porque sentimos que estamos incluidos por la edad. O sea, hemos jugado torneos libres, pero gracias a Chalacas tenemos como esa oportunidad para jugar los mayorcitos, los que ya tenemos algunos añitos. Desde el 16 de abril se abre el telón para los ocho equipos que a través del fútbol aficionado se van a enfrentar a lo mejor de su generación en el torneo Senior Master de Chalacas Gol.